¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himno a Dios y los presos les oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas que todos se sueltaron. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Adorame, 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 adorame ¡Aleluya! 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 ¡Origrama! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gracias!